Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a enseñar cómo sacar una potencia. Acá puse A a la 1000, pero en realidad la idea es que es cualquier potencia elevada a la N. O sea, voy a hacer dos videos. Este va a ser directamente A a la 1000, porque me lo pidieron uno de los chicos, pero después voy a hacer uno en forma general para cualquier potencia. Lo primero que voy a hacer no es multiplicar esto mil veces, porque no, ni hacer cuentitas a mano de ver si hay alguna correlación para poder adivinar el resultado. Lo que voy a hacer es un método bastante mecánico, que es sacar el polinomio minimal de la matriz A. ¿Esto qué quiere decir? Un polinomio que en realidad es un polinomio anulador de A y es el más chico de todos. Es un polinomio mónico y mínimo, que en realidad al aplicarle A me da 0. O sea, es un polinomio que al aplicarle A, la matriz A, me da la matriz nula. Entonces, hay dos formas para sacar ese polinomio. Uno de los métodos es sacar el polinomio característico. Saben que el polinomio característico es el que sacan como el determinante de A menos lambda por la identidad, lo igualan a 0 y el polinomio que les da de esto es el polinomio característico. Y ese polinomio es un polinomio anulador. O sea que ese me podría servir. Pero el minimal es de grado mínimo, es decir, que si yo tengo las raíces del característico, también voy a tener las, digamos, voy a poder reemplazar y ir probando, bajando los grados del polinomio característico. Supongamos que un polinomio característico me quedó X cuadrado por X menos 1 o lo que sea. Entonces, bueno, pruebo con este seguro que me va a dar 0 si este era el característico. Pero puedo probar sin este cuadrado. Y si me da 0, ese es el minimal. O sea, ese sería el método más mecánico de sacarlo. Pero también es muy engorroso porque cuando más grande es la matriz, hacer estas cuentitas una y otra vez hasta encontrar el minimal es medio aburridito. El otro método es el que a mí me gusta para sacar el minimal siempre, es sacar el mínimo común múltiplo de polinomios de minimales que están relacionados con una base canónica. Es decir, se los explico cómo lo hago porque me parece que es bastante más mecánico en sí en realidad. Y llegan al resultado siempre sin tener que hacer tantas cuentas. Es decir, por ejemplo, empiezo pensando en lo siguiente. Yo tengo una base que es la base canónica. Acá estoy poniendo los vectores verticales como van en las multiplicaciones con matrices. Quizás tendría que haberle puesto, tras puesto, tras puesto, tras puesto acá. Pero bueno, entiéndanme que yo me estoy refiriendo a esto para que no sea tan engorrosa la notación. Entonces, lo primero que sé es que la identidad aplicada a este vector, al 1, 0, 0, el primer elemento de la base canónica, me da el 1, 0, 0, obviamente. Bueno, entonces, si le aplico la matriz A a este vector, siempre estoy aplicando todo al vector E1. Empiezo con el 1, que por ahí con este ya está, ya me alcanza. Así que voy a aplicarlo a E1. Es decir, hago la aplicación de A a E1. Cuando hago esa cuenta, hago la fila por la columna, me da 1. La segunda fila multiplicada por la segunda columna, me da 1. La tercera fila por la columna, me da 0. Es decir, no me da igual que este, me da linealmente independiente con el primero, y me da que es la suma de un E1 más un E2. Entonces tengo que seguir. Sigo aplicándole A al cuadrado al E1, pero no necesito hacer A al cuadrado. Hago A de A del anterior, porque esto ya lo conozco. Descompongo el A al cuadrado como A por A del resultado anterior. Es decir, hago A del resultado este. Hago fila por columna, fila por columna, fila por columna, y me da este vector, que también es, este sería como si fuese E1 más E2 más E3, que es linealmente independiente con los anteriores. Tengo que seguir. Hago A tercera en este vector. A tercera en este vector es A de A al cuadrado, que es el resultado este. Entonces hago A del 1, 1, 1, y me da de vuelta el anterior. El 1, 1, 1. Entonces este va a ser el primero que me da linealmente independiente de los anteriores. En consecuencia, yo puedo decir, tengo que ver cómo relacionarlo, y bueno, esto es obvio, que A a la tercera aplicado al vector E1 me da lo mismo que A a la segunda aplicado al vector E1. Si yo paso de miembro esto, a ver si puedo subir esto, acá está. A la tercera menos A a la segunda aplicado a E1 me da cero. Por lo tanto, esto que está acá es un polinomio anulador. O sea, estoy aplicando la matriz A a un polinomio que es el polinomio anulador. Y justamente entonces ese va a ser el polinomio mínimo o minimal de la matriz A. Tiene grado 3, la matriz era de 3x3, así que es el polinomio minimal. Que si ustedes se fijan, coincide con lo que me hubiese dado hacer el polinomio característico y en este caso hubiese sido, bueno, directo, el polinomio característico me servía. Bueno, entonces, pero quería que vean este método. Igual creo que hay un video por ahí que hice alguna vez que tiene este método más detallado. Entonces, vuelvo acá. Tengo una vez que conozco este polinomio minimal, y esto es lo que me interesaba para conocer las potencias de la matriz esa, yo lo que sé es que si se lo aplico A, me va a dar cero, como pasó acá, ¿no? Si se lo aplico a la matriz A, me va a dar cero. Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviese que dividir una x a la n, como división de polinomios, por ese polinomio minimal que saqué? Entonces, ¿se acuerdan del algoritmo de la división? Que si yo tengo p dividido q, me da un cociente y un resto, ¿no? Este es el algoritmo. Este por este, más el resto, me daría esto de acá. O sea, acá, bueno, lo escribí al revés, pero bueno, acá sería como si tuviese x a la n dividido esto, me da p más un resto. Entonces, siempre, como este tiene grado 3, esto de acá tiene que tener menor grado que 3, porque es el resto de la división. Estoy dividiendo por un polinomio de grado 3, esto tiene que tener un grado 2. Entonces, yo ya sé que x a la n va a ser un polinomio cualquiera, un polinomio de grado 3, que era mi polinomio minimal, y un resto, que tiene a lo sumo grado 2. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Porque yo sé que si escribo acá, ¿ves? El anulador de A, yo sé que esta parte, si esto lo reemplazase por A, esto me va a dar cero, esto se me va a ir. Entonces, x, o sea, A elevado a cualquier potencia, va a ser lo mismo que calcular A al cuadrado, A a la 1, hacer esta cuenta. Pero, 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 me falta sacar quién es A, quién es B y quién es C. Y eso lo hago realgebraicamente, porque, digamos, por ejemplo, si yo digo, bueno, si a x le doy el valor 1, esto se va. Me queda 1 a la n, acá me queda un 1, acá me queda un 1, me va a dar una ecuación. Si le doy el valor 0, se van estas dos, me va a quedar C, me queda que C vale 0. Macanudo, o sea, que ya tengo, voy sacando letras. Pero me va a faltar algo, porque dándole el valor, el 1 y el 0, no me va a alcanzar. No me va a alcanzar porque tengo una raíz múltiple. Entonces, sé que cuando hay raíces múltiples, también es raíz de la derivada. Entonces, bueno, me conviene derivar. Entonces, derivo. Si tengo x a la n, la derivada baja el exponente, es n, por x a la n menos 1. Acá tengo tres cosas que tienen x, o sea, es parecida a la, o sea, tendría que hacer la regla de la multiplicación para 3. Eso sería la derivada de uno de ellos, por ejemplo, la derivada de P por los otros dos sin derivar. La derivada, por ejemplo, de x cuadrado por los otros dos sin derivar. Y la derivada del que me queda, que es este, por los otros dos sin derivar. O sea, es 1 sí, 2 no. 1 sí, 2 no, 1 sí, 2 no. Y la derivada de esta partecita, de este polinomio que es el que me interesa, va a ser, el 2 pasa multiplicando, me queda 2x por A, más la derivada de x es 1, me queda B, y la derivada de C es 0. Entonces, ahora uso el truco de reemplazar por los valores que yo sé que esto me van a dar 0, que son el 0 y el 1. El 0 lo voy a derivar en esta y en la derivada, y el 1 lo reemplazo simplemente en la primera. Entonces, fíjense qué bueno, porque haciendo eso voy a sacar que B es que C vale 0 y que A vale 1. O sea, que me queda, si me fijo en todo esto, o sea, me queda un polinomio, me queda este polinomio, me queda acá un 1, y estos dos me quedan 0. Y después, cuando yo reemplace la x por la matriz A, esta parte, como era el anulador de A, o sea, era el polinomio mínimo, y es un polinomio que me anula, se me anula cuando le pongo acá el A matricial, y acá la identidad, o sea, yo sé que el polinomio de esto, a ver si lo dejo acá, si yo tengo A cuadrado por A menos la identidad, esto me da 0, porque este polinomio es el anulador de la matriz A. Entonces, si hago eso, lo único que me va a sobrevivir, esto se me va, me va a quedar este coeficiente que me dio 1 por la matriz A al cuadrado, y esto me da 0. Entonces me queda que A elevado a cualquier potencia, o sea, supongamos que acá fuese 1000, me estaría dando lo mismo que A al cuadrado. Bueno, creo que este ya está. Voy a tratar de hacerles ahora uno con más ejercicios, pero este era uno que me preguntaron, así que espero que les sirva. O sea, que yo directamente acá, si esto es A a la 1000, le está dando 100, esa sería la respuesta. Bueno, suerte.